Los 500 indígenas en Vera abandonaron su resguardo para salvar su vida de los ataques de los guerrilleros del ELN y las FARC en zona rural de Tadochoco. En la última semana los guerrilleros asesinaron a dos líderes en Vera. A pesar que nos costó una vida de una niña también, la muerte cruzando el río San Juan, están amenazando a los líderes indígenas, a los docentes. Son el grupo, el Frente de Guerra Cacique Calarca y el Frente Aurelio Rodríguez de las FARC, pero no somos grupos mayores a 20 bandidos aproximadamente los que están generando toda esta incertidumbre a esta comunidad indígena. Y el personero denunció que no tienen cómo atender el masivo desplazamiento en la cabecera municipal. No tenemos los recursos para atender esta población tan grande. Estamos pidiendo a la unidad de atención y reparación a las víctimas que nos haga un acompañamiento al CICR, a ver de qué manera nos colaboran. Las autoridades realizan hoy un consejo de seguridad en la región y un censo para enviar ayuda humanitaria.